Put your hands up in the air Put your hands up in the air Despacito Quiero verte a veces despacito Me lo pare desde tu laberinto Tengo que ser de mi cuerpo tu número escrito Suba, suba, suba Quiero entender lo que lo quiero hacer por mi mundo Quiero ser desamino Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Y ser de mi cuerpo Estos sonidos de morir Estos sonidos de morir Estos sonidos de morir Lo que olvides que me siga en la vida Despacito 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 Música 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 ¡Difensión! 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 ¡Difensión!